Este curso es un curso básico, pero que empieza con algún conocimiento. Ahora estamos aceptando gente que tenga algún conocimiento, es decir, que sepa poner los dedos en algunos acordes, no hace falta que sepa más. La idea es rápidamente buscar la altura de la voz, porque la mayoría de la gente que viene quiere acompañarse con la guitarra. Entonces la idea es empezar, digamos, engancharlos con el instrumento en algo que sea grato, como es aprender a tocar para poder cantar. Tocar y cantar, eso es lo que la mayoría de la gente quiere. Las otras personas que son las que decididamente quieren aprender a tocar guitarra, hacemos un curso especial para pre-ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo. Es decir, que doy una parte de lo que se llama rítmica y percepción auditiva y iniciación de la guitarra, es decir, la parte para que puedan iniciar su examen al entrar a la universidad. Nosotros tenemos, en este momento, yo doy clases cinco horas, pero divididas en tres especialidades distintas. En guitarra, en cuatro sería en realidad. Rítmica específicamente, kena y charango. ¿Hay límites de edad para poder venir a hacer este taller? Normalmente no. Lo que ocurre es que también estemos pensados en formar un grupo de gente más adulta. ¿Por qué? Porque el adulto y el adolescente se empiezan como a molestar entre sí por la velocidad del adolescente y la, digamos, constancia del adulto. El adulto es mucho más constante y tenemos un medio sobrecargado de ofertas, de actividad. Entonces, los chicos que vienen van a inglés, las chicas van a danza, o los caballeros van a danza folclórica. Entonces, de pronto, tocan la guitarra cuando vienen acá y no tienen tiempo de estudiar. Y la idea es que sea un taller serio, como para que el día de mañana, si quieren seguir la carrera de música, puedan entrar a la Universidad Nacional de Cuyo. Sigue abierta en la inscripción con la gente que tenga conocimiento en guitarra, un conocimiento muy básico, pero que tenga la destreza, por lo menos, de cambiar un par de acordes. Entonces, en Charango y en Kenes está abierta completamente porque es poca, digamos, estamos haciendo una apuesta desde hace un par de años a ver si logramos que haya un ingreso de gente con conocimiento musical y andino, básicamente, porque dirijo un taller que trabaja los días sábados. Hay un taller específico de música andina que ya hemos dado varios recitales en Mendoza que se llama Cuya Suyu. Cuya, por la región de las arenas en Mendoza, y Suyu es la última región. El Tanguantinsuyu, bueno, esta es la región de las arenas para el Imperio Incaico. El Imperio Incaico terminaba en el Río Diamante, en Mendoza. Entonces, desde Quito hasta el Río Diamante, tomamos toda la música de la cadena andina, básicamente, y los sábados tenemos un taller específico de música andina que ya está formado. Ahí ya no tenemos vacantes.